Es mejor estar un día en la casa de Jehová y habitarme fuera de ella alejado de su amor Es mejor estar un día en la casa de Jehová y habitarme fuera de ella alejado de su amor Yo prefiero estar solo con Él que habitar en moradas de maldad Yo prefiero estar solo con Él que habitar en moradas de maldad Dime Señor que nunca me dejarás Dime Señor que siempre estarás conmigo Dime Señor que no me aparte de tu amor Y que en tu casa yo moré por largos días Dime Señor que nunca me dejarás Dime Señor que siempre estarás conmigo Dime Señor que no me aparte de tu amor Y que en tu casa yo moré por largos días Dime Señor que siempre estarás conmigo 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 Oradas de maldad Dime Señor, que nunca me dejarás Dime Señor, que siempre estarás conmigo Dime Señor, que no me aparte de tu amor Y que en tu casa yo moré por largos días Dime Señor, que nunca me dejarás Dime Señor, que siempre estarás conmigo Dime Señor, que no me aparte de tu amor Y que en tu casa yo moré por largos días Dime Señor, que siempre estarás conmigo Dime Señor, que siempre estarás conmigo